La muerte apagó La risa del sol que duerme ardiendo en el Chaco Porque Machagay se ha vuelto un llanto triste de sangre y barro Ya no está Isidro Velázquez, la brigada no ha alcanzado Y junto a Vicente Gauna hay dos sueños sepultados Camino de Pampa Bandera, lo esperan en una emboscada Tiene una descarga certera porque en la noche la me trae nada Isidro Velázquez ha muerto, delancado a un Samurai Pidiéndole rescate al viento que lo vino a delatar Pidiéndole rescate al viento que lo vino a delatar La muerte apagó La risa de los machetes en los quebrachos La pólvora entre los huesos se hizo ceniza en dos pechos bravos Sin una vela encendida, sin una flor a su lado Sin una cruz en la tierra hay dos sueños sepultados Camino de Pampa Bandera, lo esperan en una emboscada Tiene una descarga certera porque en la noche la me trae nada Isidro Velázquez ha muerto, delancado a un Samurai Pidiéndole rescate al viento que lo vino a delatar Pidiéndole rescate al viento que lo vino a delatar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!